Factoricemos el primer denominador, que es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Sus factores son los siguientes. Son dos binomios, cuyo primer término es la raíz cuadrada de x cuadrada, sería x. Y buscamos dos números, que multiplicados de menos 3 y sumados menos 2. Esos son menos 3 y más 1. Ahora, el factor común del segundo denominador es 2, que multiplica a 3 menos x. Para que este 3 menos x sea igual a x menos 3, hay que multiplicarlo por menos 1. Menos 1 por 2 por 3 menos x. El 3 menos x por menos 1 nos quedaría 2, menos 1 por menos x, más x, y menos 1 por más 3, menos 3. Como multiplicamos por menos 1 el denominador, multipliquemos por menos 1 el numerador para no afectar la fracción. Este signo menos nos quedaría positivo. Ahora, el común denominador va a ser el mínimo común múltiplo de los dos denominadores. En este caso es 2, que multiplica a x más 1 por x menos 3. Tenemos que dividir este común denominador entre cada uno de los denominadores. Aquí los tenemos. Vamos a simplificar, x menos 3 entre x menos 3 es 1, x más 1 entre x más 1 es 1, y 1 por 2 nos queda 2. x menos 3 entre x menos 3 es 1, 2 entre 2 también se simplifica, y nos queda 1 por x más 1, que sería igual a x más 1. Multiplicamos este 2 por el primer numerador, que es x menos 4, más el x más 1, por el segundo numerador. Quitemos paréntesis, 2 por x, 2x, 2 por menos 4, más por menos menos, 2 por 4, 8. Más x por x, más x cuadrada, y más 1 por x, más x. Todo eso sobre 2, por x más 1, por x menos 3. Aquí podemos simplificar, 2x, más x, nos queda 3x, y por lo tanto, la respuesta va a ser igual a x cuadrada, más 3x, menos 8, sobre 2, por x más 1, por x menos 3. ¡Gracias! ¡Gracias!